¿Se puede vivir de la música en Uruguay? Llegó a ser la prueba, pero... Sí, no sé, porque... Bueno, hay mucha gente que vive de la música, pero de tocar, también de dar clases, de un montón de actividades que están alrededor de la música. En nuestro caso, si no saliéramos a tocar afuera de Uruguay, no podríamos vivir de la música. Y eso ustedes son, como hablamos, tal vez uno de los referentes, ¿no? Como, ¿qué le queda a las otras bandas que están...? ¿Por qué pensás que es eso? Porque es un tema que hablamos mucho con nosotros invitados. ¿Qué nos falta acá? Gente. Gente. Nada más. Nos falta gente. O sea, somos muy poquitos. Muy poquitos, el público los saturás enseguida, está la mayoría en Montevideo. Somos muy pocos. Entonces vos tocas un fin de semana, y al otro fin de semana te va a haber la mitad. No tenés forma de sustentar una gira. Es eso, falta gente. Si hay más gente, no tenés problema. Si a la gente le gusta la música, a la gente le gusta ver música, a la gente le gusta ir a los shows, nosotros hicimos una gira, la gira acústica, la última la hicimos por casi todos los departamentos, y la gente estaba chocha de la vida, la pasamos bárbaro, la gente estaba feliz, pero ¿cuántas veces podés hacer eso? Claro. Al año, ¿no? Una. Sí, sí. Además, este es una banda que suena un montón, ¿no? O sea, es más complicado todavía, hay que repartir la torta más. Y hablar, si no saliéramos, tendríamos que trabajar de otra cosa.